Pero cuando le ves la cara a tu bebé, se te olvida absolutamente todo. Tú podrías tener la misma cara si no tuviera yo la vasectomía. ¿Y tú qué me tienes que reclamar? ¿Acaso yo cuento contigo? Ay, Monce va a hospitalizar hoy a mi papá, ¿viste? ¿Y tú me vas a soltar a su amiga así? ¿Cómo quieres que te lo diga? Cuidado, eh. Eh, Anita, buenos días. Buenos días. ¿Y Carlotica? Eh, bien, con mi papá. Ese día que no la veía. Tú sabes. Mira, eh, ¿viste a tu padre? Sí, bueno, vengo de allá. ¿Cómo lo dejaste? Bueno, achacoso, pero echando vaina, como siempre. ¿Usted sabe que él piensa viajar? Eh, usted sabe que mi papá es un soñador, padrino. Yo, yo quiero hablar con usted. Padrino, pero puede ser otro día. Anda, yo te paso visitando en cualquier momento y conversamos largo, ¿sí? ¿Tú de aquí? Yo necesito hablar contigo. Claro. Carlotica no va, no va a escalar más. Tú te has portado muy lindo conmigo. Te has portado muy lindo con Carlotica. Y, bueno, yo me he sentido muy sola y de pronto llegas tú así con esa sorrisota. Yo te lo agradezco. Pero... ¿Pero? Yo estoy casada y, bueno, yo sé que Edgar se la pasa viajando, pero es mi esposa. Anita, mira... Mira, no, 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 no me digas nada. No me digas nada, de verdad. Yo tengo una familia y, bueno, Carlotica no va a escalar más. Y gracias, gracias. Tranquila, respira, respira. Y... Respira. Respira. Eso. Eso, 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 eso. Respira, Anita. Ay... Ay, ay, ay. Ay... Ay... Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, no estamos aquí para aislar. ¡Jorge! Jorge, trae unas sábanas, una cobija y mi maletín. Rápido. Vamos, vamos. Ahí viene, ahí viene. ¿Por qué? Hay que llamar a los vecinos, hay que llamar a los amigos de mi papá.